Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las oficinas de Semana Económica. Me encuentro con Vanessa Reaño, que es la analista del sector hidrocarburos. Entonces, estamos siguiendo el tema este de Repsol, bueno, de PetroPerú, que estaría por comprar Repsol. Cuéntanos un poco, ¿por qué Repsol vendería? Bueno, nunca se ha oficializado, digamos, la intención de Repsol, de querer vender activos aquí en el Perú. Pero lo cierto es que todo el mundo sabe que Relapasa es una empresa que está generando pérdidas y de alguna manera todo el mundo lo tilda como que el hueso, la última roda del coche de los activos. Y si tienes la, digamos, posibilidad de tener interesados por algunos negocios y poder, entre comillas, contrabandear o pasar un activo no tan interesante, que como lo es Relapasa, entonces, bueno, es un negocio, deshacerse de eso, ¿no? Porque, digamos, el esquema de venta de activos comprende la refinería Relapasa, la Pampilla, exactamente, las estaciones de Grifos, ¿no? Repsol, el negocio de GLP bajo la marca Solgas y el negocio de importación de Jet Fuel, que básicamente se da en el aeropuerto. Y de esos cuatro, ¿cuál es rentable? El más rentable, porque tienes un margen asegurado, es el negocio de Grifos. Es lo más atractivo, ¿no? Pero, ¿cómo se me descansa? Tampoco es mucho, ¿no es cierto? Porque es un porcentaje mínimo del mercado nacional. Bueno, si tienes en cuenta que Repsol tiene su cadena de Grifos en distritos limeños, Lima concentra el grueso del parque automotor, y que además están en distritos de capacidad adquisitiva alta, sí es un negocio, porque por cada Grifo, digamos, no en número, pero lo que puedas obtener de cada Grifo sí es un margen atractivo, ¿no? Pero entonces por la ubicación de estos Grifos se cae la idea de que el Estado estaría interviniendo en este mercado por un fin social o por el estilo, porque al final se estaría comprando Grifos que están en zonas, en sectores A y B. Claro, eso surgió un poquito a partir de las declaraciones o trascendió que se iba a favorecer a los pobres, ¿no? Una política como la del GLP, el balón a 12 soles, ¿no? Para poder paliar, digamos, en algo el alto costo del GLP. Efectivamente, sí estarías beneficiando, digamos, a gente que no lo necesita. Y otra cosa que se le critica o, digamos, que llamó la atención es que el valor de marca de Repsol es mucho más fuerte que el de PetroPerú, ¿no? En el caso hipotético de que ellos manejen los Grifos, ¿no? Entonces, en realidad, te genera una suspicacia como que, no, prefiero ir a otra marca Y que ir a Repsol, porque en la marca Y, manejada por un privado, me dan mayor calidad de servicio, tengo tiendas de conveniencia con una oferta interesante, ¿no? Porque el negocio del retail, digamos, las tiendas de conveniencia es un componente bien importante en las estaciones de servicio. ¿Te refieres a las tiendas que están al coste del GLP, ¿cierto? Claro, las tiendas de conveniencia, ¿no? Las pequeñas mini markets, si queréis verlo así. O sea, que la marca, o sea, a lo que está diciendo aquí, el PetroPerú estaría pagando, o bueno, el Estado estaría pagando un costo adicional, porque se estaría incluyendo la marca, que es un activo... No, 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 lo que pasa es que si tú ves un grifo Repsol, que luego mañana sales a la calle y se llama PetroPerú, vas a otro grifo privado, porque sientas que el valor agregado en comparación entre el privado y la estación de servicio, que además no es dueña, PetroPerú no es propietaria de las estaciones de servicio, sino que les pone solamente el logo y luego, digamos, la ganancia es para el dueño, exactamente, el dueño del grifo. Entonces tendrías un valor de marca como Repsol, que no lo tiene per se PetroPerú, ¿no? Claro, pero tú cuando estás comprando esos grifos, igual estás pagando por esa marca. Claro. ¿Quién no la va a aprovechar? Exactamente. O sea, es una mala inversión en ese sentido. No aprovecharía en todo caso si no mantienen la marca, ¿no? Ya, y entonces tenemos la... Con respecto a la pampilla y el tema este de los límites ambientales, ¿no es cierto? De todo el mundo está hablando. Los compromisos ambientales. Claro. Sí, bueno, justamente ayer, si mal no recuerdo, se anunció exactamente que hasta el 2015 recién va a entrar en vigencia la política que establece las 50 partículas por millón de azufre y entiendo que es a nivel nacional, ¿no? O sea, se va a volver a patear. ¿Y eso es una mala señal? Algo que debió ser vigente desde el 2015. O sea, el que está cambiando eso quiere decir que definitivamente los políticos están entrando y por el otro lado se están dando mayor margen para... Pues lo más, digamos, alarmista de esto es que se siga pateando algo. Primero que nada que salga una ley, ¿no? En el 2006, que te, digamos, exige cumplir con esta normativa ambiental y que luego tú como Estado quien la propone no la cumples, ¿no? Y luego con qué cara la reclamas al privado y pasan los años y ninguno de los días se ha cumplido y vuelves a patearla, ¿no? Ahora, yo no sé qué tanto malestar va a generar en la población el hecho de volver a patearla. No sé si va a ser factible volver a patearla, pero en todo caso eso supone, digamos, un incremento en el costo porque la importación de diésel es costosa, ¿no? Respecto a lo que puedes producir localmente si tuvieras una refinería moderna o por lo menos que cuente con una planta de sulfurización que es lo mínimo que se les exige, ¿no? Así empezó un poco el proyecto de modernización de Talana. ¿Pero tenemos que producir eso internamente para todo el mercado local? ¿O igual queríamos que importar? Bueno, es que el tema de la importación es que el petróleo que producen los campos del Perú, sobre todo los del norte y la selva, la selva norte, son petróleos pesados, ¿no? O mejor dicho, no son dulces, son más ácidos y entonces eso es un tema técnico, pero el tema es que tienen mayor concentración de azufre. Entonces tienes que combinarlos y por tanto tienes que importar el diésel porque la capacidad de refino no da para obtener ese diésel de la calidad que te exigen los compromisos ambientales, ¿no? Y entonces vas a tener que seguir importando, lo cual es costoso, porque dependes mucho de, digamos, los precios internacionales, ¿no? Ya, pero igual vas a ir dependiendo, ¿no es cierto? Porque no tenemos capacidad interna. Bueno, hasta que no se haga, hasta que no se construyan las plantas de sulfurización, efectivamente se vas a tener que seguir importando. Pero, digamos, con esta postregación, ¿no? Hasta el 2015 tienes un tiempo para alinearte. ¿Cuánto tiempo más vas a pasar? O sea, la planta, la modernización de Talera se anunció hace mucho tiempo y está en stand-by, ¿no? Y luego escuchas que Petro Perú quiere estar en Upstream, ¿no? Hoy día creo que ya se hizo oficial el traspaso de Talisman, del Ote 64, ¿no? Hacia Petro Perú, ¿no? A Petro Perú. Y luego también tienes que Petro Perú también tenía que participar, o lo querían hacer participar de los... ¿De población? No, no, no. De el tema de los ductos adicionales para seguridad energética, en transportador de gas. Y entonces tienes a un Estado que quiere hacerlo participar a la empresa privada en muchas cosas al mismo tiempo y lo que notas es una falta de claridad, una falta de brújula de un norte seguro para saber efectivamente hacia dónde estoy apuntando, cuál es la política energética del país, ¿no? Que es lo menos claro que se tiene en el sector y es lo que más incertidumbre genera, ¿no? Claro, es un tema, parece, de esquizofrenia, ¿no es cierto? Porque por un lado supuestamente está promoviendo competencia, pero por el otro lado Petro Perú está interviniendo con criterios que no necesariamente son los más empresariales que digamos, ¿no es cierto? Ahora, hoy día de nuevo me volví a desconcertar porque sale el ministro Merino anunciando en la prensa en un medio local que va a ir de la mano con un privado. Entonces, de alguna manera eso nos hace pensar que existiría un candado, ¿no? Un privado, porque obviamente el privado siempre va a querer hacer las cosas con rentabilidad, aunque no le va a permitir modular los precios, por ejemplo, y me queda claro que ese privado o apunta GLP o apunta Grifos y que le va a dejar la tarea del refino a Petro Perú y entonces van a tener también una participación mayoritaria, ¿no? Porque es el que va, digamos, a capitalizar más en los activos de... Va a invertir más, ¿no? Pero no necesariamente es un privado que esté preguntando la eficiencia porque si Petro Perú de antemano ya está diciendo que básicamente hace lo que quiere con las reglas, o sea, patea los límites... Sí, pero o sea... Es un muy buen negocio meterte con él como asociado. O sea, no necesariamente tiene que ser una empresa... Se ha goceado entre los privados y que lo dijimos en una historia de semana a comienzos de mes que podría ser o Primax, eso ya lo había anunciado Semana Económica en exclusiva. Podría ser Primax, ¿no? Pexa en un momento incluso se dijo que podría estar vinculado en alianza con Interbank, que le interesaba mucho el negocio de los grifos, ¿no? El negocio retail que aparte tiene una expertise interesante. Incluso empresas globales, ¿no? Transnacionales. ¿Y eso se puede hacer? O sea, ¿el Estado puede hacer esa negociación? Tenemos que anunciar quién es y después salir y comprar, ¿no? Porque supuestamente Repsol es una empresa pública, o sea, está abierta, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo que se ha criticado, ¿no? El hecho de la falta de transparencia en anunciar el interés del Estado por participar de estos activos, ¿no? Y ahí un poco que se cocina la incertidumbre es una política estatista, básicamente lo está haciendo para beneficiar al mercado. No queda muy claro, digamos, el rol o el propósito del Estado, ¿no? Como te digo, sin una política energética clara, sin un horizonte, con discursos que varían de semana en semana. Entonces, en verdad, estamos en la incertidumbre total, ¿no? Con cosas que se dicen hoy día y que mañana ya no son. Y se... Hay una contradicción, ¿no? Claro, y aparte todo depende, ¿no? Sale el presidente, que es la máxima voz posible que podría aclarar las cosas, decir, bueno, no sé, depende. Bueno, ellos han dicho, incluso en el discurso presidencial, que están evaluando, ¿no? Un tema bien importante es qué banco de inversión está asesorándolos porque tú sabes que tienen que valorizar los activos, ver números para saber si hacen sinergias, si es rentable, cuánto va a costar, qué esquema se va a seguir, incluso si vas de alianza con un privado, qué porcentaje se van a repartir, o sea, gratis no va a ser, algún aporte va a tener que hacer Petro Perú y no se ha dicho nada, ¿no? O sea, nada en concreto. Bueno, los directivos de Petro Perú dicen que con ellos no es, ¿no? O sea, ellos no han tomado ninguna decisión, sino que vendría de Palacio de Gobierno, básicamente. Del Ejecutivo, ¿no? Y eso también asusta porque entonces no es una empresa, no se maneja como una empresa, digamos, privada, ¿no? Debería manejarse así porque supuestamente seguía un gobierno corporativo como cualquier empresa privada que apuntaba a la eficiencia y si tú ves que mañana el Ejecutivo le dice alguna cosa y se somete o por lo menos se evalúa esa posición por muy extraña o digamos inconveniente que pareciera en un inicio, pues sí genera suspicacias, ¿no? Bueno, no sé. Hay muchas cosas ahí que están dando vueltas y que no queda claro. Y que vamos a seguir alertas, ¿no? Persiguiendo. Analizándolas. De hecho, en la edición de lunes vamos a preparar algo. Muchas gracias.